Hola, soy Joel y hoy te mostraré cómo hacer una deliciosa gelatina de sabores. Ingredientes 6 paquetes de gelatina sin sabor, 5 tazas y 3 cuartos de agua hirviendo, 4 sobres de gelatina de diferentes sabores, un pote de leche condensada y un cuarto de taza de agua fría. Paso a paso, toma una olla pequeña y deja hervir el agua. Después, toma otro recipiente pequeño y mezcla uno de los sobres de gelatina sin sabor y uno del sabor que eliges. Añade una taza de agua hasta que el contenido del sobre quede completamente disuelto. Luego, vacía la mezcla en un molde y por unos 20 minutos déjala enfriar en el congelador. Engrasa el molde con clara de huevo. También puedes usar unas cuantas gotas de aceite antes de verter la mezcla. Así, luego de que la gelatina de sabores cuaje, se te hará mucho más sencillo sacarla de su recipiente. En otro recipiente, mezcla una taza de agua hirvida y la leche condensada. Este truco te servirá para separar los sabores y crear una gelatina que quede separada en capas. ¿Te gusta el curso? Dale click en el enlace de la descripción y obtenga una muestra gratis. Luego, toma dos sobres de la gelatina sin sabor y viértelos en el agua fría. No te apresures. Espera un minuto y añade los tres cuartos de taza del agua hirviendo. Este contenido debes verterlo en el recipiente donde preparaste la leche condensada. Ahora debes tener una mezcla homogénea y cremosa, gracias a la combinación de la leche condensada. Toma una taza de crema. Lentamente vacíala sobre la primera capa de gelatina con sabor, que previamente llevaste a la nevera. Posteriormente, deja ambos refrigerarse durante 25 minutos aproximadamente. Debes repetir el primer paso dos veces más usando los sabores que prefieras. Agrega entre cada capa de gelatina de sabores la mezcla que preparaste con la leche condensada para separar los sabores que cogiste. Y ahora vamos a presentar tu gelatina. Fíjate, corta la gelatina en trozos y sírvela en distintos vasos alrededor de la mesa. Distribuye una cantidad equitativa en cada vaso. Lo interesante es que si escoges vasos blancos tendrás un contraste de colores y sabores. Decora y sorprende a todos con tu creación. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos y prueba nuestra muestra gratis del curso en el enlace de abajo. ¡Gracias!